Bueno, muy bien, Isaac Asa, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, mucho gusto Eduardo, muy bien. ¿Mexicano? Mexicano. ¿Qué es ILAN? ILAN es la Israel Latin America Network, es una fundación sin fines de lucro, apartidista, laica, que impulsa la innovación en América Latina, vinculados con Israel para mejorar la vida de las personas. ¿Por qué la innovación? Te platico un poquito. Israel, como ejemplo, es un país que tiene el 1% del territorio que tiene Argentina, tiene el 20% de la población que tiene Argentina y, sin embargo, tiene un Producto Interno Bruto igual que Argentina. El Producto Interno per cápita de Israel es el más alto de Europa, más alto que el de Alemania, que el de Inglaterra, que el de Francia, y cinco veces el Producto Interno Bruto per cápita. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? La gente lo relaciona con tecnología, más sin embargo, no es solamente en tecnología. La palabra innovación viene del latín innova, que es una nueva manera de hacer las cosas. Todos somos innovadores o todos podemos serlo. El primer requisito para ser innovador es ser optimista, porque un pesimista, ¿por qué va a querer mejorar algo si es pesimista? Y eso lo obtenemos realmente todos. Todos podemos ser optimistas, todos podemos ser innovadores y la innovación va en todo. Va desde salud y ciencia, medio ambiente, comunicación incluso, va absolutamente a todo. Israel, ¿cómo cree usted que logró lo que logró siendo tan pequeño, con tan poca población? ¿Cómo lo lograron? Mira, yo te voy a decir algo importante. Y si me permites, me voy a referir a una anécdota que me pasó con mi padre, que eso lo explica. Yo aprendí todo de mi padre. Mi padre no era aficionado al fútbol ni a ningún deporte como son acá. Sin embargo, un día, cuando tenía yo 16 años, me dice mi padre Isaac, párate que hoy vamos a ir al Estadio Azteca. El Estadio Azteca es el estadio más importante de México. Yo le dije, papá, ¿pero por qué? Dice, no, 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 hay un clásico, Guadalajara, América, y vamos a ir a verlo. Buenísimo, vamos. Yo llegué al Estadio Azteca a mis 16 años. Mi impresión fue increíble, ver un lugar con 100 mil personas fue realmente grandioso. El partido buenísimo, sabía de cómo funcionaba y todo esto. Pero saliendo del estadio, agarra a mi padre y me dice, ¿qué te pareció, hijo? Le dije, no, papá, fantástico. Dice, no, no, no. Dice, ¿pero qué aprendiste? Dije, papá, aprendí que hay una afición por el deporte impresionante, papá. Me dice, no, hijo, dice, mira, te llevé a un lugar donde había 100 mil espectadores. Había 100 mil gentes criticando. Que si el portero, que si el árbitro, que si cualquier cosa, el entrenador. Dice, pero solamente había 22 jugando. Dice, en la vida, hijo, juega, no critiques. Yo te diría que lo que ha hecho que Israel sea eso es que sí critican también, pero también juegan. Hay algo en Israel que se llama la chutzpah, que es como sinvergüenza. Y que es que la gente dice lo que siente. Ahora sí que muchas veces no respetan los rangos. Si no dice, y lo hace. Y eso es lo que ha hecho. Y obviamente, bueno, Israel siempre promovió el estudio, promovió el conocimiento. Y algo que realmente detonó la innovación en Israel es el famoso triángulo de la innovación de Israel. Y es un triángulo donde convergen el gobierno, la iniciativa privada y la academia. Y los tres trabajan de la mano. Mira, Eduardo, yo en Israel aprendí que uno más uno son 11 y que más uno son 111. Las cosas, cuando estos tres ejes trabajan de la mano, se potencializan. Y eso es realmente lo que les ha llevado a lo que están. Pueden estar desacuerdo en muchas cosas, pero en impulsar la innovación están de acuerdo. Israel es de los países que más invierte en impulsar el research and development, la investigación, el desarrollo y todo eso. ¿Por qué cree que ha crecido tanto la judiofobia o el antisemitismo, en especial mucho después del 7 de octubre? Mira, ya nos estamos metiendo en un tema totalmente diferente y hay muchísimas opiniones. Yo lo que sé es que el antisemitismo ha existido siempre y va como en curvas. De repente sube más, de repente menos. Pero es algo que tiene miles de años. O sea, realmente no nació ayer. Atrás de eso también hay una campaña, una campaña financiada por las fuerzas del mal. Así yo las identifico, como son principalmente muchos de los países musulmanes como Irán, Qatar y otros más. Algunos ya han dejado de pertenecer a ese grupo, pero otros siguen. Y pues es muy triste, ¿no? Más sin embargo, ¿qué crees, Eduardo? Yo estoy convencido que la mejor manera de combatir el mal es haciendo el bien. La mejor manera como tú combates la oscuridad es trayendo la luz. Y realmente eso es lo que Irán hace. Entonces, de la misma manera que hoy recordamos un atentado como lo que sucedió hace 30 años en el AMIA, de las cosas más trágicas que ha sufrido la Argentina, donde fallecieron 85 personas, bueno, fueron a manos de terroristas. Eso se recuerda hoy. Y el domingo vamos a celebrar el establecimiento de una fundación en Argentina que trae luz, en donde vamos a impulsar la innovación, principalmente en las universidades. Déjame platicarte cómo impulsamos la innovación, es algo bien importante. Vamos a celebrar convenios. Vienen, de hecho, a este evento personajes de la academia. Vienen varios rectores universitarios, vienen políticos, viene el presidente Millet y varios de sus ministros, y también empresarios. Es el famoso triángulo de la innovación, ¿no? Y lo que vamos a hacer a raíz de la inauguración, vamos a celebrar convenios con las universidades. Esperamos que para el próximo año ya tengamos por lo menos 30 o 40 jóvenes innovadores universitarios argentinos participando en nuestra delegación, porque vamos a reconocer los proyectos más innovadores de cada universidad, tanto pública como privada, tanto de Buenos Aires como del interior de la República. Y así vamos a ir creciendo esta red, impulsando la innovación a través de los jóvenes innovadores universitarios. Bueno, le agradezco mucho haber venido. ¿Y qué le pareció al presidente, Millet? Ah, es un tipazo, la verdad. Ah, bueno, así decimos en México, ¿no? No, no, sí, acá también igual. Ah, bueno. Me pareció una persona que realmente está alineado con el impulso hacia la innovación. Tanto él como tuve la oportunidad de platicar con su hermana Karina también, el rabido Axel también, que me hizo favor de presentarme también con ellos. Y bueno, pues yo creo que está todo para que Argentina se convierta en un país innovador. Ese es el futuro de Argentina. Una frase linda de mi padre que decía, tu pasado no define tu futuro. Y hoy le digo eso, hoy, a todos los argentinos. Su pasado, ese pasado de crisis, no necesariamente va a definir su futuro, porque su futuro es un futuro innovador, es un futuro de progreso. Así es que vamos a tener esa fe, esa esperanza y lo más importante, vamos a jugar. Isaac, por último, ¿qué premio le van a dar el domingo al presidente? Mira, nosotros damos premio tanto a los empresarios como a los estudiantes innovadores y también hoy estamos lanzando el premio al innovador político. A esos políticos que realmente tienen la capacidad de, acuérdate, innovar es una nueva manera de llegar y, como dicen aquí, tirar el tablero, ¿no? Patear el tablero. Patear el tablero y hacer las cosas de una manera nueva. Porque acuérdate lo que decía Albert Einstein, estupidez es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Hoy las cosas las están haciendo realmente con una nueva fórmula y yo estoy seguro que les va a dar un gran resultado. Le agradezco mucho, Isaac. Muchas gracias. Un gusto gozarlo. Gracias.